Desde su nacimiento en 1921, la industria de la radio ha sido motor de desarrollo en México, además de ser una poderosa fuente de información y cumplir con una función cultural y social. Sin embargo, hoy la radio atraviesa tiempos complicados. La pérdida de audiencia, el avance tecnológico y los altos costes de operación hacen que el futuro inmediato de la amplitud modulada no sea tan alentador. No obstante, a pesar de que se ha dicho que el fin de la AM está cerca, la reciente consulta pública que realizó el Instituto Federal de Telecomunicaciones para la próxima licitación de frecuencias en AM y FM muestra que aún dichas frecuencias podrían seguir siendo atractivas para algunos empresarios. Sin embargo, de no lograr una pronta transición a la digitalización y migración a FM que les permita financiarse, la radio en AM en la parte comercial morirá y quedará únicamente de carácter social, la cual podría tener cuando menos 10 años de vida. No apoyar la subsistencia de la AM será perder más de 70 años de historia y una tecnología que mantiene a su favor la amplia cobertura de sus señales.